¡Uuuuuh! ¡Qué batallas de Ra! De trastornados ¡Hul! ¡Contra! ¡Caballero Luna! ¡Acción! Un mercenario hecho un soldado Un marginado que nunca ha gustado A mí me lo quieron pero se han olvidado Del ricas más fracasado y desechado Un segundón ausiendo vengador Quiere más a tu prima ese bombón Aunque su serie a muchos disgustó Los Hulk moriréis con Thunderbolt Ross Ya veo lo que pasa, ha sido la fama Sabes que Brutega en este sobrepasa Quisiste atención, pues ahora la tiene Veamos si eres capaz de superar mi mente Marca espectro, un espectro del pasado Vea a un psiquiatra ludático traumado ¿Puedes decirme si esto es real o falso? Como el Joker está roto en pedazos Mark, empaca el traje Vale listillo, ahora vas a enterarte Muéstrale el poder de la luna Compárame y verás tu tumba Este soy yo, el caballero luna Y nada va a detener nuestra lucha O te apuras, o con mis golpes y media lunas Morirás esta noche La bestia ha salido, caíste en el olvido Por culpa de Universal o pobrecito Hombrecito de verde yo resucito Es lo que tiene el don de un Dios egipcio Voy de blanco como advertencia Intimidando a cualquiera que venga Saben que este blanco tiene demencia Dime que llegue la hora de saldar cuentas De acuerdo, te has pasado chaval Ahora verás en cuanto la mente empiece a despertar Te arrepentirás por mi convertido en Hulk Yo hay secto a aplastar A tu hermano mataste y a tu madre maltrataste Familia disfuncional Me causaste problema mental Falso tu traje, todo ordenador Mucho mensaje, momia pegador Dios en mil, conmigo tiembla Mientras tú fracasas con una morena Logia de Batman pero de blanco Yo pegador más fuerte aplauso Y si no pregunta Thor Tú servir a Dios abusor Se acabó Jake, te toca controlar Tiembla a los dioses con este idiota Yo te he flotado, no solo cosquillas Me das el traumado como un cobardico Aparece un gris, ese clásico Oye Jake, qué tal el psiquiátrico Soy el matón más frío y dómito Pero ahora me señalé de devolverte 5 Y ahora evoluciona el mayor maestro Me ha provocado mal haberlo hecho En este futuro los humanos Causaron su propia extinción sin dudarlo Mi versión Hulk, el más brutal Listo, destructor e inmortal Capaz de causar mi segunda guerra mundial Si va a Hércules, con su se puede asustar Espera Consu, qué está pasando Nada Pero antes yo no había hablado Algo nos está escondiendo Déjalo ya, venced al maestro Mark, estamos juntos en esto Si, contigo estaré aunque muera en el intento Tanto tiempo ha pasado Y por fin estamos Unidos para derrotar a este tirano Como Thanos, un opresor Yo, todo un caballero A los viajeros de la noche Indefensos protegido Trae tus perros de la guerra Soy como Ethan Winter Mojilame cuanto quieras No voy a rendirme Un hijo de la medianoche Ese soy yo Mr. Nice, experto en combate Un defensor Recionaste a tu amigo El héroe Rick Young Realmente espero poder destronarte En Secret Wars La tierra tembló Cuando contempló mi don Explosión Un billón De soles de mi terror Y todos Solo son Un estorco Un descontrol Sin personalidades poseídas Por su dolor Realmente no es tan nervoso Soy el viejo apoderado Otro ni hiperactivo Un niño asustado Y un pájaro ¿Queréis poder vencer? El poder de Sentry A ver si entendéis Que mi ser no es nada débil Ya está todo el vacío La extinción llama a la puerta Yo destrozaré Sal igual que el cruce de la guerra Todos los pecadores Se acarían a mi siela Mil listas de superhombres Y todos se doflecan De mi la encarnación De vuestra condena Soy la aniquilación La parca de la existencia La fuerza superior La es en la sentencia Yo soy el nuevo dios Y el vacío Era su asedia